El viernes, ¿sabéis lo que fue el viernes pasado? Sí, el Día de la Mujer. Con el Día de la Mujer intentamos recordar a tantas mujeres a lo largo de la historia y tantas cosas que han conseguido que nosotras, las niñas y los niños de hoy en día cada vez tengamos, seamos más igual en todo. Podemos ir a la escuela de la misma manera, podemos hacer deporte de la misma manera, podemos hacer 20.000 cosas que antes no se podían, pero ya por fin sí, poquito a poco. Entonces, hoy queremos recordar, bueno, primero vamos a hacer una actividad que es leer cuentos sobre igualdad. ¿Me tenéis que ayudar? Entre todos los males es un cuento. Violeta era aquella niña intrépida, inteligente y alegre. Acaba de cumplir 8 años y sigue volando por el patio de recreo en su nave espacial. De momento quiere ser marciana y está segura de que será todo lo que quiera ser. Adriana, además de ser piloto, piensa inventar un vehículo capaz de dar la vuelta al mundo en un pispás. Jimena escribe cuentos en los que las protagonistas son niñas valientes y soñadoras como ella y no se rinde en su afán de escribir la novela más bonita de la historia universal. Martina siempre ha querido ser violinista, pero ahora ha decidido que será directora de orquesta y se imagina con su batuta recorriendo los los teatros y auditorios de todo el mundo. Y como a ella todas las niñas que se desprendieron de las pesadillas piedras de la banda de donde lo conseguirán, ahora vuelan con su ala invisible, sintiéndose ligera como pluma. Una ala que el Señor, si quieres, puedes tejer cuidadosamente con la intención de que ni a una sola de ella le falte a la hora de levantar cualquier vuelo que se proponga. Pero los miembros de la banda de donde no consiguieron están rabiosos desde aquel día en el que sus planes fallaron. Esto no va a quedar así, gruñen. Que se han creído. El Señor Reflejos no soporta que las niñas se vean en los espejos tal y como son en la realidad y no como él quiere que se vean. A la señorita le escandaliza que las niñas no aspiren a convertirse en princesitas rositas y adecuaditas. El Señor Desigualdad le sale humo de las orejas cada vez que una niña se atreve a soñar historias que él cree que son solo para niños. Y la señorita y la señora, belleza exterior, se desespera viendo que a las pequeñas les da lo mismo ser altas, que bajas, gordas y flacas. Que a cierta altura se convertirán en un techo que impedirá que las niñas puedan elevarse demasiado. Sus alas solo servirán para balas bajitas, casi aras del suelo. Ja, 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 ja. Así que pongámonos a trabajar. En primer lugar, la señorita ideal ayuda por la perversa señora, belleza exterior. Se ocupará de que todas las niñas vean y escuchen los cientos, miles de mensajes que una y otra vez encontrarán en todas las partes. En los anuncios de la tele, en la publicidad de la radio, en las fotos de las revistas. Pronto entenderán que las niñas, cuando crecen y se convierten en mujeres, deben estar preocupadísimas por su aspecto, por las cremas reguladoras, por las dietas adelgazantes, por la ropa de moda. Y se ponen manos a la obra. La inteligencia no puede verse, la belleza sí. Susurran al oído de las pequeñas esas percidas, malvadas, para convencerlas de que las mujeres, ante todo, deben ser bonitas y delicadas. Y entre susurran y susurran, la señorita ideal va colocando un par de nubarrones en el cielo de algunas niñas que sin darse cuenta empiecen a preocuparse por las mismas cosas que las mujeres de los anuncios perden algún kilito, tener una arena preciosa, unas piernas perfectas. En segundo lugar, en segundo lugar, el señor, inseguridad, valiéndose de los espejos del señor reflejo, comienza a poner en práctica su plan. Mírate, le susurra, una a una, para despertarles el miedo a ser diferente. Parece rara, eres demasiado distinta, no vas a pertenecer al grupo, te vas a quedar sola. Y cuando ve que una niña duda, añade, actúa, piensa y viste como las demás. No seas única, nunca seas única. Y otras cinco nubes densas y retorcidas, de esas que no dejan ver ni un rayito de sol, aparecen por arte del señor, inseguridad, en el cielo de otras muchas niñas. De pronto, sienten temor a ser como son y empiezan a ser como don, no lo conseguirás. A ser como don, no lo conseguirás. Querría que fueran iguales a todas las demás. Don, que nada cambie, llega justo después para decirles, con los mismos susurros penetrantes, que desde siempre los chicos han volado mucho más alto que ellas. Los chicos siempre han sido los científicos, los inspectores, los directores de orquesta, los pilotos, los presidentes de las naciones. Por cada mujer que han destacado en algo, hay mil hombres que ya no lo habían hecho antes. ¿Qué? Quizá lo habían hecho antes. Que ya lo habían hecho antes. La vida es así. ¿Para qué cambiará? Y el cielo de otras muchísimas niñas se va cubriendo por un montón de nubes negrísimas, imposibles de atravesar, que ha colocado el malvado don que nada cambie con la ayuda de su amiguísimo señor desigualdad. Por último, bajo la atenta mirada de la perversa señora Ita, entra en acción la astuta doña Fragilidad. Ella lo tiene fácil. Le basta con que las niñas jueguen a los juegos que la mayoría de los catálogos de juguetes tienen para ellas. ¿Veis las cosas que deben hacer las niñas? Soy delicada y dábila. Le dice suavemente mientras canto real su canción de nuevo. Las niñas no van solas, las niñas no ocupan el centro del patio. Las niñas no toman las decisiones y sobre todo las niñas no sueñan con ser algo que no puede ser. Y tal como tenían previsto, otro montón de nubes impide que algunas de ellas lleguen tan altos como desean. Y en poco tiempo, aunque las niñas aún posean sus alas invisibles, aunque ya no carguen piedras, no pueden volar tan altos como se les antoja, porque todas esas pesas han formado un techo que parece imposible de atravesar. No queréis volar, se burlan los nuevos miembros de la banda. Muy bien, pues ya voláis, pero bajito. Sin duda han logrado sus objetivos. No puede ser, nunca habrá techo para nuestros sueños, dice Violeta al ver a sus compañeras revoleteando arras del suelo. De un aleteo se planta en la nube en la que la señorita ideal se lima las uñas y le grita. Mi belleza es mi inteligencia y ese grito anima a sus amigas a mover las alas con todas sus fuerzas, tanto que crean un remolino que desequilibra a la señorita ideal. Nuestra belleza es nuestra inteligencia, alzan la voz junto con Violeta. Nuestra belleza son nuestros sueños. No queremos ser guapas ni feas, ni altas ni bajas, ni gordas ni flacas. Queremos volar alto. Al escuchar el silbido del viento y las voces de sus amigas, algunas niñas más vuelan a su encuentro. El señor Inseguridad se acerca para ayudar a la señorita ideal, pero antes de que susurre nada que pueda cobardar a las niñas, se topa con Violeta mirándola de frente y diciéndole ¡Soy única! ¿Te enteras? Y me gusta ser diferente. Yo también soy única, repita Adriana. Todas somos distintas y nos gusta ser como somos. Vocean las demás niñas moviendo sus alas con fuerza. No tenemos miedo a ser diferentes. Somos todas distintas, desiguales y únicas. Tantas alas moviéndose al unísono hacen que el remolino de aire gire con tal velocidad que el señor Inseguridad está a punto de caerse. Algunas niñas al escuchar el silbido del viento y las voces de sus amigas también vuelan hasta ellas. La facilidad que no soporta las protestas de las pequeñas acuden al ori, tanto de escandalos ni está a punto de cantar su canción de nuevo. Cuando Violeta, Martina, Ximena, Adriana y varias amigas, las niñas se vengan a cantar la canción de sí. Las niñas si llegan a donde quieran llegar, las niñas si toman decisiones, Las niñas responden y si vuelan alto, al escuchar muchas más niñas se sumó a la melodía y con todas las alas moviéndose a la vez del viento. Sopla fortísimo, tanto que se llena, lleva la capa de doña Flafradilida. ¿Qué está pasando aquí? Diciendo que nada cambié, nada más llegar, pero las respuestas que escucha solo hablan de sueños, cantando entre sonrisas. Yo seré peloto, yo se científica y yo inventaré una vacuna contra el miedo. Dicen las niñas. Las niñas pueden ser pilotos, escritoras y directoras de orquestas, intrusos marcianas. Tienen aire cada vez más y más fuerte por el batir de las alas. Sopla y sopra y sopra, tanto que no, que no, que no, que no, que no. Y observa ante el mito como su bigote sale volando. Música Música Música